¿Puedo usar los caseless mags? Espérate, ¿yo mi cativa puedo usar los caseless mags? Eh, tu cativa tiene que usar los caseless mags. Ah, ok. Espérate. Ah, me están disparando. Si, lo veo, lo veo. Y parece que es un sniper. Está por allá, está por allá, míralo allí. ¡Uff! Espérame. Ahí viene, vamos, güey. Ahí viene, vamos, güey. ¡Tenemos un avión! ¡So, uh, qué plan está aquí! ¡Tenemos un avión por allá! ¡Entonces, uh, qué plan está aquí? ¡Bueno! ¡Tenemos un avión por allá! ¡Bueno! ¡Bueno! No sé. Algo está maliendo bien sal hoy. Mando a todo pedir uno, ¿ves? Vamos. Vamos a ver hacia dónde queremos ir. En realidad, viene un avión de camino. Viene el avión de ahorita. ¿Dónde está? Según el mapa, suroeste, sur... Pasó un A-10. Ese es de ellos también. Es el noreste. Tengo que hacer. Yo creo que ese quiere hacer un run para los helicópteros. Está dando la vuelta para acá. Por ahí viene. Por ahí viene. Rocket time. Y... ¡Ay! Oh, oh. Alejate del helicóptero. Lo estrelló, lo estrelló. ¿What the hell? ¿Qué carajo? Completamente realista. Obvio. Este... Entonces, pues... Pero... Ah, mira, parece que los helicópteros que yo había mandado a pedir hicieron algo por su patria. Fueron el cover para el tuyo. Móntate. Nos vamos. Ah, Dios mío. Bueno. Sector selection. Repet. Broken time sector. Vale, ya yo estoy ready. Espérate. No me sale el... Fucking botón para entrar. Ay, no me veas que se buggeó esto ahora. No puedo entrar a... A mi fucking helicóptero. Ahí. Si. Si a la madre. O sea... Espérate. El rotor está dañado. ¡Fuu! Dice M-Rot... M-Rot... Main rotor rojo. Este helicóptero no va para ningún lado. Si a la madre. ¡Puy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! Están disparándole a la la torre donde yo estoy. Vamos a ver si el tipo anti-tank mío hace algo por su parte. ¿Pero qué pasó un avión ahí? No se escucha el sonido del avión. ¡Uy! ¡Diantre! ¡Ese roquet loco! ¡Uff! ¡Alguien lo tumbó! ¡Ahí me ha tirado uno!